Creo que hay mucha gente que nos tiene que felicitar a todos por este triunfo. ¡Faltos, dolores, vecinos, campeones! ¡Vista Barça! Que si yo soy presidente del Real Madrid, Luis Figo, jugador del Real Madrid. ¡Figo, no estoy hijo de puta! ¿Dónde está el Figo? ¿Dónde está el Figo? ¿Dónde está el Figo? ¡Figo, no estoy hijo de puta!